Bueno, los próximos cinco años yo quiero estar con un pasaporte lleno, por lo menos uno o dos. Quiero haber visitado a toda mi gente en Latinoamérica, quiero haber cantado en grandes escenarios en estos cinco años. Quiero cantarle, que todos me conozcan personalmente, poder compartir de cerca también. Yo de las veces que he ido a Colombia, a Chile, a Ecuador, a México, he hecho reuniones con mi fan club, he compartido con ellos y siempre que pueda voy a hacerlo con todos, en todos los países que vayamos. Quiero conocer todo lo más que pueda de cada país que visiten y también obviamente llevar mi música allá y más que mi música llevar mi artista y mi mensaje, que es un mensaje de que yo no soy una persona, yo me considero un artista que no fomento avaricia, no fomento unas cosas negativas en la sociedad y me gustaría siempre seguir llevando un mensaje más positivo como el que lleva cualquier más lejos, internacionalizarlo más, viajar a Europa también, hacer giras en Europa, hacer giras en Latinoamérica y ya creo que los cinco años esos que me hablan sé que será ese tiempo en el que pueda realizar el sueño de ir llevando mi música, parte por parte y obviamente ganar mi par de premios. Yo soy de las de Facebook y de la de Instagram, como que es Instagram y Facebook, pues Facebook como te digo Freestyle Manía era de Facebook, ahí fue el que más me di a conocer, pero Instagram pues es mi plataforma ahora mismo más sólida, ya cuento con más de un millón de seguidores en lo que es mi Instagram, Dark y aquí el gran y pues sí, son las más que estoy puesto, Snatcha me encanta también, estoy bien de cerca con los fanáticos, últimamente estoy todo el tiempo poniendo cositas, me encanta, de verdad también, es bien bueno. Chelo es mi mejor amigo, es mi hermano y a Luisito Barber, en verdad, más bien Luisito Barber no es ni, no te dije Luisito Barber de primera porque él es mi socio en el negocio, él es, ya no es una sugerencia, ya es más bien una decisión, pero Chelo es mi mejor amigo y es mi hermano a la hora de tomar lecciones, y ha estado ahí, fue la primera persona que me dijo, tú le metes bien cabrón y todavía me lo dice, a veces me dice que tengo que mejorar y a veces eso no le gusta a los artistas, tengo, tengo uno, tengo un tatuaje, tengo uno, si puedo hacerme otro, pero no me gusta marcarme el brazo, creo que es tal vez algo que nunca haga, pero me encanta en el pecho, también me haga otro. A mí me encanta la Sprite, y el café me encanta bro, siempre por la mañana, por la tarde, yo me tomo un café diario, dependiendo el día, los turneros, hay días que me tomo dos, pero bien poco, casi nunca, pero me encanta la Sprite, siempre tomo Sprite, y el Black Label con Sprite.